Son 359 toneladas, es decir, 359.000 kilos de toallitas, lo que se han recogido en 2022. Nos encontramos con José Ignacio Castrillo, que es director técnico de Ecosidad Zaragoza. Muy buenos días. Buenos días a todos. Nos encontramos ahora mismo en el Huerva con unos sistemas que se implantaron el pasado verano y que han funcionado. Sí, es una prueba piloto que comenzamos en junio del año pasado con tres puntos. Concretamente es el punto del parque, un aliviadero del parque Bruil. Y como puedes ver en las imágenes, pues sí ha funcionado. Ya es la segunda retirada que hacemos. Probablemente la semana que viene, dependiendo de las tormentas que pueda haber esta, procedamos a una retirada de esta. Pero se ve perfectamente el volumen de contaminación y sobre todo toallitas que estamos retirando en los episodios de descarga de los colectores. Esto sucede cuando hay fuertes tormentas. Ahora podríamos decir que aproximadamente podría haber 100 kilos en esta malla, pero no es el gran problema. El problema está en las depuradoras. Sí, el principal problema es en las depuradoras, porque allí llueva o no llueva todos los días nos llegan. Como bien has dicho, el año pasado, en el año 22, hicimos una recogida de casi 360 toneladas. En la línea de los cuatro o cinco años anteriores que empezamos a tomar mediciones, es decir, no se ve una tendencia a la baja o clara. Y allí lo que nos genera son problemas de funcionamiento, atascos en los propios equipos, un coste de gestión de en torno a unos 150.000 euros al año de retirada a vertedero de ese producto, más los costes que suponen las reparaciones en los equipos. Y como ejemplo, comentar que en el 2018 hubo un problema con el sistema de digestión de la depuradora, un sistema que revaloriza el fango para producir energía. Y la reparación, pues alcanzó casi los dos millones de euros la reparación. Económicamente es muy complicado, pero también medioambientalmente. Evidentemente, medioambientalmente es un problema, como podéis ver, pues si no estuvieran estos sistemas que vamos a ampliar en los próximos meses, pues todo esto sería contaminación que se hubiera ido a las aguas del río Huerva o estarían las riberas. Y de hecho, cuando paseamos por algunas riberas podemos ver esas toallitas que pueden proceder de alivios o de episodios de avenidas del río Ebro, de aguas arriba de Zaragoza.